El Partido Cambio Democrático realizó una conferencia de prensa denunciando la puesta en marcha de un plan dirigido a intimidar a dirigentes y miembros de ese colectivo político. Y eso de Fran de Lima, de Fran Colini, de Jaime Ford, de Gustavo Pérez y muchos otros que en este momento están siendo objeto de una detención totalmente injustificada, inconstitucional y legal, obviamente que estamos temerosos que esa arremetida sea producto del disgusto que tiene el señor Presidente de la República. De acuerdo a miembros del CIDI, hay quienes buscan evitar que ejerzan el rol de partido opositor. La posición de Cambio Democrático desde el inicio ha sido la misma. Nadie ha pedido que no se investigue. Lo que hemos exigido es lo que debe exigir cualquier ciudadano en democracia. Manifiestan que además se han iniciado nuevamente una persecución política a través de detenciones preventivas, conducciones y allanamientos a oficinas y casas de dirigentes del partido. Yo creo que está en una crisis de intromisión del Ejecutivo a rompa y raja para imponer su criterio político. Ya lo maneja en el Ministerio Público, ahora lo quiere manejar en los tribunales de justicia, al mejor estilo de Maduro. Finalmente, agregaron que el actual gobierno ordenó la detención preventiva decretada tanto a Fran de Lima como a José Domingo Arias. Y recientemente, la orden de aprehensión de Jaime Ford y Ricardo Francolini, quien ya había sido indagado el pasado 28 de mayo por este mismo caso.